¡Otra vez! ¡Otra vez! Ahí va, ¿eh? Un, dos, tres... ¡No ves! ¡No pasa! ¡Ah! ¡Yo estoy grabando! ¡Elvira! 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 ¡Me cuesta olvidarte! ¡Y yo te aseguro que te olvidaré! ¡Elvira! 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 ¡Prime! ¡Préndale! ¡Préndalo! ¡Perdime de todos la cosqueta s'pohk le pidey! ¡Una palabra guindille sincera! ¡Vérame! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!